Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como lo vieron en el título de este vídeo, hablaremos de la fabricación de culpables. Es un tema que sin duda alguna es bastante interesante y que también llevo planeando bastante tiempo. Llevo investigando y demás cuestiones para poderles presentar los datos de la mejor manera. Muchas veces desconocemos este tipo de situaciones y en ocasiones, desafortunadamente, hasta que toca vivir de cerca una injusticia de estas, es que las personas se dan cuenta de este tipo de situaciones y de que realmente existen. Como son varios datos y después de analizarlo y de una encuesta que también hice, creo que la mejor manera de presentar esto es con un top de los casos más sonados. Así que vamos a empezar. Número 4. Manuel Ramírez Valdovinos. Corría el 26 de mayo del año 2000, cuando ocho agentes de la policía ingresaron al domicilio de Manuel, un maestro de música, para llevárselo. Esto sin mostrar alguna orden de allanamiento o de detención. Tampoco se le explicó la razón por la cual se le estaba arrestando. Después de este suceso, Manuel fue llevado a una bodega en la cual fue brutalmente torturado. Lo colgaron de unas cadenas, lo golpearon, le dieron descargas eléctricas y finalmente lo sumergieron en un contenedor de agua helada para borrar todos los rastros de las agresiones. Todo esto con el fin de hacerlo firmar una confesión donde se declaraba culpable de un asesinato que él no cometió. Así que después de las agresiones físicas y las amenazas contra su familia, él se termina declarando culpable de homicidio y esto le vale una pena de 40 años en prisión. Lo interesante de esto es que durante el proceso existieron muchas anomalías en cuanto al cuerpo que se tenía y las características que supuestamente el cuerpo tenía que tener. A pesar de esto, este joven de entonces 20 años fue encarcelado y sentenciado en el año 2003. La teoría apunta a que la supuesta víctima de homicidio en realidad está viva y se encuentra viviendo en Estados Unidos debido a que contaba con un historial delictivo. Esto con ayuda de su padre, quien organizó todo para hacerlo pasar como muerto y de esa manera evadir la justicia pagando aproximadamente un estimado de 150 mil pesos a los judiciales y así fabricar un caso. Afortunadamente, Manuel fue liberado el pasado 16 de julio de este año, tras 21 años de permanecer encerrado. Esta noticia estremeció a todo el país por lo triste del caso. Sin embargo, Manuel ahora es libre y es parte de este pequeño sector que después de una fabricación puede gozar libertad. Número 3 Jacinta, Teresa y Alberta. Un caso que por donde se viera resultaba de lo más extraño. Jacinta, Teresa y Alberta son tres mujeres indígenas que fueron acusadas de haber secuestrado a agentes de la AFI. Corría el 26 de marzo de 2006. Agentes de la AFI, vestidos de civil, ingresaron al mercado de Santiago Mexquititlán para realizar un supuesto operativo de piratería. Pero no se pudo culminar debido a toda la presión que recibieron por parte de los vendedores. Y no solo eso, sino que ahora también tenían que pagar 70 mil pesos por el daño de las mercancías. Cinco meses después y a manera de venganza, se fabrica una historia en la cual tres mujeres otomis de esa comunidad en teoría secuestraron a seis agentes de la AFI durante la redada del 26 de marzo. Además de que estas poseían narcóticos. Abajo de mi puesto había encontrado cocaína. ¿Tú sabías lo que era la cocaína? No. Teresa, Jacinta y Alberta fueron llevadas con engaños a Querétaro. Se aprovecharon de que algunas de ellas no sabían hablar español y en ese lugar fueron expuestas a la prensa local como secuestradoras sin siquiera saberlo. Todo parecía una situación inimaginable. ¿Cómo era posible que mujeres indígenas tuvieran la fuerza suficiente para enfrentarse y secuestrar a seis agentes? Pues con todo y lo extraño que eso suena, estas mujeres fueron sentenciadas a 21 años de prisión y multas de más de 90 mil pesos. Después de que este suceso se da a conocer, se hicieron diversas movilizaciones y pronunciamientos exigiendo la libertad inmediata de Jacinta. Varias redes, entre ellas Amnistía Internacional, declaró a Jacinta como presa de conciencia y pidió su liberación inmediata sin condiciones. Este caso es interesante porque después de que Jacinta resultó inocente, se buscaba una reparación del daño. Cuestión que la PGR intentó evitar a toda costa para evitar que se creara un precedente y que de esa manera más personas que fueron involucradas anteriormente y fueron víctimas de injusticia al salir y resultar inocentes pudieran acceder a una reparación del daño. En cuanto a las otras dos mujeres, después de casi cuatro años de permanecer en el penal de San José el Alto en Querétaro, Alberta y Teresa son liberadas debido a que cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieran revocar su sentencia y declararlas inocentes. Número 2. Caso Wallace. Corría la década de los 2000 cuando la Ciudad de México se vio envuelta en diversos espectaculares de presuntos secuestradores. Estas personas estaban acusadas del secuestro de un hombre llamado Hugo Alberto Wallace. Este hombre tuvo una cita con una mujer y de ahí ya nunca más se le volvió a ver. Todo el caso parecía sacado de una película ya que a primera vista se trataba de una madre buscando por todos lados qué sucedió con su hijo y con ello también hacer justicia frente a un sistema judicial deficiente. La madre de Hugo Alberto a final de cuentas y después de agotar todas las instancias jurídicas e incluso hablar con el presidente logra dar con cada uno de los responsables de la muerte de su hijo encerrándolos en prisión. Este sin duda es un acontecimiento que estremeció a todo el país pero en especial a la ciudad por todo el movimiento mediático que generó. Era la primera vez que alguien exponía de esa manera a presuntos secuestradores y digo presuntos porque a pesar de que aún no se tenían o se dictaminara como tal su culpabilidad esta señora ya los había expuesto violando su derecho a la presunción de inocencia. De inicio la señora Isabel Miranda quedó como un ejemplo de la resiliencia que una madre es capaz de tener con tal de encontrar un hijo. Sin embargo al ser un caso tan mediático y de tantos años diversos periodistas comenzaron a investigar los hechos ya que en México tristemente a diario desaparecen personas y no se les brinda la atención como en el caso de la señora Isabel. A través de periodismo independiente se ha ido revelando la presunta falsedad de este caso ya que poco a poco han salido a la luz diversas pruebas que refutan las oficiales y que otorgaban a este caso una alta probabilidad de ser fabricado. Caso Wallace, falso secuestro. Caso Wallace es totalmente falso este caso. Tenemos pruebas de vidas cinco años después de su muerte, su supuesta muerte. Por mencionar algunas de ellas las tarjetas de Hugo Alberto fueron usadas incluso días después de que él desapareció. En el edificio nadie escuchó la motosierra con la cual supuestamente fue asesinado y la única gota de sangre que se encontró en el departamento meses después correspondía a una mujer de la familia y a pesar de que nunca se encontró el cuerpo se emitió un acto de defunción detallando exactamente de qué fue lo que murió. Al parecer todos los involucrados fueron seleccionados de una foto donde salen juntos y de ahí es que se desata esta cacería para fabricar culpables a base de tortura donde hasta la fecha muchas personas se encuentran en prisión víctimas de este caso y algunas de ellas sin sentencia después de todos estos años. Así como existen pruebas de los diversos periodistas, la señora Isabel en diversas ocasiones también ha expuesto las pruebas que apoyan su versión de los hechos. Sabremos que fue verdad o que fue mentira, desde luego que no, ya que no estuvimos ahí, pero sin duda también se trata de una situación que dejó con muy mal sabor de boca a toda una sociedad. Número 1. Florence Cacés, Israel Vallarta. Este tema que en su momento toqué en la universidad dio pauta a esta serie de vídeos del cual de alguna u otra manera he intentado mantenerme actualizado porque así como muchos de ustedes yo tampoco podía creer lo lejos que esta historia llegó y me abrió los ojos para poder ver que esta historia solo es otra de muchas dentro del sistema judicial mexicano. A manera de resumen podríamos decir que este caso tiene su origen en una venganza personal que cierto hombre muy poderoso decide llevar a cabo con ayuda del hoy detenido Genaro García Luna, quien en su momento fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy se encuentra preso por nexos con el crimen organizado en Nueva York. La historia tiene sus orígenes en este poderoso hombre, el cual era socio del hermano de Florence, Sebastián. Y todo bien, hasta que después de varias disputas que aparentemente estuvieron relacionadas con dinero, decide vengarse con su hermana, involucrándola en una supuesta banda criminal. Pero para darle credibilidad se llevó entre las piernas a muchas otras personas. El montaje se creó principalmente con ayuda de Televisa por los nexos que presuntamente este hombre tenía con la compañía y después se haría cada vez más grande para finalmente desencadenar todo lo que ya sabemos. Hasta la fecha los implicados en este caso siguen detenidos. Uno de ellos, David Orozco, del cual no hablé en ese vídeo por cuestiones de tiempo, falleció incluso en prisión. Pero antes de eso también admitió a su familia y a todo mundo que fue torturado y fue obligado a dar todas esas declaraciones. ¿Por qué no sabe? Le dije, no es que no sé, dígamelo, por eso lo estoy preguntando. Dice, es que tu esposo está aquí por secuestro, que no sabía que era de una banda. Y yo le dije, no, ¿cómo cree? Pues si somos comerciantes. Florence fue enviada de regreso a Francia y en el caso de Israel Vallarta lleva detenido 16 años sin sentencia alguna. Si quieres saber más al respecto, te dejo el vídeo de este caso aquí arriba. Esto no quiere decir que sean los únicos casos. Existen muchos casos allá afuera en toda la república donde la única diferencia es qué tanta visibilidad se les da y qué tantos intereses se tienen de por medio y de qué personas. Una constante que se ve en estos casos es que en su mayoría son casos de secuestro y todo es muy interesante porque es la manera más fácil de crear culpables debido a que se pueden crear acusaciones únicamente con pruebas testimoniales. Y aquí viene la otra parte del asunto, ya que muchas veces los mismos testigos son presionados y amenazados y en ocasiones hasta torturados para dar estas declaraciones, donde incluso y en casos muy extremos, estas mismas personas terminan siendo vinculadas con el caso en cuestión. Es fácil hablar de las personas que resultaron perjudicadas por este tipo de prácticas. Sin embargo, esto va más allá. Es entender que esto constituye una violación importante de los derechos humanos. En este tipo de casos es muy común que las personas que resultan involucradas sean personas que de alguna u otra manera pertenecen a grupos vulnerables. O en otras palabras, es bastante común que la pobreza esté ligada a la fabricación de culpables. Sin embargo, como lo vimos hace un momento, el que sea una constante no significa que esto siempre sea así. El sistema político mexicano lamentablemente no está diseñado para encontrar la verdad, sino para encontrar culpables y de esa manera aparentar eficiencia. Esto también se da cuando los estados buscan autoconstruirse y crearse de esa manera una reputación o una imagen en la que supuestamente están dando resultados en materia de seguridad. O en otras palabras, buscan legitimarse. Es decir, que se crea una mentira para buscar esa legitimidad. Creo que en resumen la pregunta más importante es ¿qué clase de confianza se puede tener en un sistema judicial que para probar su eficacia fabrica culpables con personas inocentes? Evidentemente, se tiene que capacitar tanto de manera educativa así como ética a toda la gente que hace que las leyes se cumplan. Pero la fabricación de culpables también es consecuencia de algo llamado populismo punitivo, que a grandes rasgos tiene que ver con los intereses políticos, pero también sociales de las personas importantes. Se trata de esta idea en el cual el único camino hacia la justicia es la cárcel. Un ejemplo de esto son los casos mediáticos del cantante Drake Bell y la youtuber Just Top. Y dirán, bueno, Jorge, ¿cómo? O sea, sigo sin entender. Fácil, dense cuenta cómo reacciona la sociedad ante estos dos casos. En el caso de Drake, el cantante fue declarado culpable, pero su condena no se va a cumplir en prisión, lo cual enardeció a la opinión pública. Y en el caso de Just Top, a pesar de aún no tener sentencia y demás, pues ya se encuentra privada de su libertad. Y es algo que las redes, es un gran número de usuarios, aplaudieron y festejaron y pues ya saben, ¿no? Prácticamente en el pensar de la sociedad está esta idea de que la única manera de hacer justicia es la prisión. Y con base en esa idea es que la justicia cada vez busca encerrar a más culpables para mostrar su eficacia en lugar de más programas sociales y educativos y otras cuestiones que realmente solucionen el problema. Presento estos porque, como lo dije, fueron los más sonados. Así que también me gustaría conocer tu opinión acerca de ellos y si los llegaste o los llegas a recordar cómo lo viviste desde tu perspectiva cuando estuvieron ocurriendo. También si les gustaría que profundice más en alguno de estos casos en particular, déjenme en los comentarios y así me pongo a presentar más datos ya que, como lo dije, esto solo fue un top. Entonces las cosas tienen que ser un poco más rápidas para que el video fluya un poco más porque si no serían videos bastante largos como pues otros que he tenido en el pasado. Y nada más. Yo soy Jorge y me despido, pero no sin antes recordarles que tengo muchas redes sociales. Que se suscriban y activan la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y nada más. Nos vemos en la próxima. Chao.